Tres personas fueron asesinadas esta madrugada en la región de Los Ríos. Ya estamos en contacto con Radio Bio Bio de Valdivia con Cristian Cerna. Un matrimonio y su hija menor de edad fueron asesinados durante las últimas horas en un área rural de la comuna de Río Bueno, acá en la región de Los Ríos. La información ha sido confirmada hace tan solo minutos por parte de carabineros desde donde han precisado que el crimen ocurrió al interior de un domicilio del sector Cayo Ruca. Los uniformados han precisado que fueron advertidos a través de la línea telefónica de este hecho y cuando llegaron al lugar encontraron a las tres víctimas fatales al interior de dicho inmueble. Dieron aviso al Ministerio Público y desde la Fiscalía se ha instruido que la Brigada de Homicidios de la PDI realice el peritaje para intentar precisar cómo ocurrió este hecho. Sin embargo, ya se ha dicho que hay una persona detenida que sería familiar de las tres víctimas fatales. Lo único que se sabe es que es hermano de una de las tres personas fallecidas quien habría utilizado un arma cortopunzante para causar la muerte a estas tres personas que sería un matrimonio y su hija menor de edad los asesinados durante las últimas horas acá en la región de Los Ríos. Vioio, la radio.